Si tengo que hacer una evaluación, yo digo que es muy positiva porque después de casi 14 años de gestión, sin un candidato en los primeros lugares, hay una ola amarilla en el país y también tenía un candidato de Germania en tercer lugar, que trabajó, que anduvo, después se puede estar de acuerdo. No, es difícil porque son distintas ideas políticas, entonces por ahí uno no se pone de acuerdo. Hay cosas que se entiende y que se dicen en una campaña y de lo que estaría casi convencido, que había cuatro listas que tenían candidatos en distintos lugares de las listas, pero Unidad Ciudadana tenía uno en segundo lugar, Cambiemos tenía uno en tercero, Cumplir tenía uno en cuarto y la lista de nosotros de un país tenía uno de Germania en sexto lugar, de un arreglo que tenía en masa con Stolby, se vino una persona, Lorena Hey, que es una chica de toda la vida de Germania, a ocupar el sexto lugar por ese arreglo que había. Pero bueno, una campaña que no la hice por ahí por algún problemita de salud que tuve como la he hecho en otros tiempos, pero bueno, después de 14 años de gestión, yo ya creo que ni tendría que ir a llevarle la boleta a la gente a la casa, porque la gente sabe lo que vota, esto tiene un desgaste, y por qué te digo esto de que me parece que los cuatro candidatos que había de Germania, yo diría que en el fondo piensan lo mismo que piensa el ratón Ocampo delegado, en que Germania se mejore, unos con unos proyectos, otros con otros, pero bueno, ya pasó, por suerte el acto democrático del domingo nuevamente en Germania fue sin ningún problema, se terminó y el lunes yo a las 7 de la mañana tengo que ir a la delegación y me cruzo con todo el mundo, soy un agradecido de ese más del 50% que sigue teniendo guerrera en Germania, que es una cosa que me parece, no le pondría la palabra de sentirme orgulloso, sino de sentirme muy satisfecho de que por ahí eso que se dice de que si tenés el candidato no lo tenés y se puede cuestionar una representatividad que tiene Guerrera en Germania, que se lo he comentado a él, a Fred y al equipo de trabajo, de que por ahí me he sentido medio solo y que se entienda bien lo que digo, de que como pareciera que el ratón es el dueño del peronismo, del guerrerismo, digo yo, en Germania, y no es así, esto es de todo, yo tengo un compromiso, por empezar que tengo un compromiso de familia, porque soy hijo de dos peronistas, tuve un hermano que trabajó en política y trabajó siempre para el peronismo, tengo un compromiso con Guerrera y me tomé un compromiso muy grande con un funcionario que me parece que ha cumplido por lo menos con Germania y conmigo al pie de la letra, que digo que es un candidato de lujo, ahora veremos qué hace dentro del consejo el señor Livio de Oigo, pero yo me tomé un compromiso con él, le digo, no te puedo fallar, tengo que moverme, tengo que andar, sacrificarme para que vos hagas una buena elección en Germania, entonces, y el compromiso más grande es con mi pueblo, con los que me votan y los que no me votan, porque yo creo que en estos 14 años, si me decís, a ver, de qué estás arrepentido, y a lo mejor puedo tener unas cuantas cosas en la cabeza, y de qué no te arrepentís, es de haber tratado de atender a todo el mundo, a alguno a lo mejor con una sonrisa un poquito más grande que a otro, pero con ese teléfono que yo digo, con el Nokia chiquito ese, siempre prendido, y escuchando a los vecinos, porque digo que la política en este pueblo es tratar de colaborar a solucionarle los problemas a los vecinos, me parece a mí, entonces por ahí en ese discurso campechano que yo tengo, que por ahí no se compara con un discurso de Guerrera a la hora de hablar de política, que está con el punto y la coma, y un discurso de lujo, digo que soy un agradecido de Guerrera, porque la libertad que me ha dado para ser delegado, yo a veces he hecho las comparaciones y digo, pobre los otros delegados que no tuvieron las posibilidades de resolver muchas cosas, cosas simples que se tienen que resolver acá en el pueblo, y no tuvieron esa posibilidad de resolverla, así que bueno, quedan dos años de trabajo, nuevamente agradecerle a toda la ciudadanía de Germania que fue a votar, fueron 37 votantes más que en las PASO, felicitar a todos los que trabajaron, a los presidentes de mesa con los colaboradores, a los fiscales nuestros y a los otros, a los militares que vinieron, a la policía, por eso digo, sin ningún problema, yo por suerte desde que voy a la escuela 11, bueno, en estas últimas dos oportunidades de Jardín de Infantes, se termina la elección, contamos los votos y siempre me vengo a mi casa, una sola vez fui a Pinto porque me parece que no, yo pienso, yo voy a tener una buena opinión personal, no soy de los que salen a festejar nada porque al otro día tengo que seguir trabajando y te vuelvo a repetir, me tengo que cruzar con todos los vecinos de Germania y bueno, y para mí no es poca cosa, el lugar que ocupo no es poca cosa, entonces mientras lo haga va a ser con total dedicación, es como cuando estoy adentro de una cancha de fútbol, para mí lo mismo. Comienza una nueva etapa, realmente desde el Poder Legislativo se puede sugerir, se puede aportar, pero poco se puede hacer porque no es ejecutivo, de todas maneras comienza una nueva era para Germania con un candidato opositor que va a estar en una banca que ha prometido y ha propuesto mucho realmente, él dijo que desde el lunes está a disposición de usted en este caso para contribuir, ¿siente que de algún modo puede llegar a ser útil para la gestión que usted lleva adelante? No, y por eso que te digo que yo creo que debe tener en el fondo las ideas de Guido, deben ser que para el progreso de Germania, pero bueno, yo siempre he dicho que en política a veces las cosas parecen rápido y a veces no tan rápido, y bueno, si él gestiona y trabaja bien, yo creo que va a contribuir a que Germania siga creciendo, yo, yo, desde el lado del oficialismo, digo que Germania ha crecido mucho, bueno, pero habrá gente que le parece que no, entonces yo por ahí hago las comparaciones, yo no quiero comparar Germania con Pinto, yo quiero comparar Germania con un pueblo, vos estás viviendo en General Villegas, decime un pueblo como Germania, de 1500 habitantes o de 2000 habitantes, que me diga, bueno, está dividido por la vía, nosotros, atrás de la vía hay 132 viviendas, 135 ponele, viven 380, 400 habitantes, y bueno, yo digo, ¿a dónde está la igualdad? Tienen la posibilidad de tener la red de gas natural, no es fácil poner el gas natural en tu casa, tenés que tener alrededor de 50.000 pesos, no cualquiera los tiene, Germania yo creo que es un pueblo bien clase media, yo a veces hago una diferencia del nivel económico de los habitantes de Granada con los de Germania, que son dos pueblos menos parecidos dentro del distrito de Pinto, entonces me parece que Guerrero ha tratado de ser equilibrado a la hora de repartir, pero yo me parece que toda la vida, esté el intendente del bando político que vos quieras elegir, me parece que va a recibir más Pinto, me parece que es la lógica, pero bueno, a lo mejor lo estoy diciendo del oficialismo, pero tengo que defender esta gestión a nivel Germania porque son muchísimas las cosas, yo estaría un rato largo enumerando desde el 2003, desde el 11 de diciembre que me hice cargo la delegación, hasta hoy, 24 de octubre del 2017, todas las cosas que se han hecho, pero seguramente que faltan un montón, a mí me gustaría que tuviera todo el pueblo afaltado, pero hoy digo que no puedo salir a hacer una promesa, por eso digo, me la usarán, de lo que casi que yo daría fe de que va a trabajar, después, bueno, después el tiempo lo juzgará, yo estaría mal de hacer prejuicio ahora, porque a veces dicen los estudios sociológicos que el 33% dice que sí y el 33% dice que no, y bueno, y el otro 33% cree de verdad, bueno, y por ahí ese que está esperando, después cuestiona, viste, yo dije que no iba a hacer nada, que no iba a conseguir nada, entonces, bueno, dejemos que llegue el momento, que jure, tiene 4 años, yo el otro día comenté en la radio que se puede pelear con María Eugenia Vidal, se puede pelear con Macri, pero tiene 4 años una banca en General Pinto representando a Germania, el ratón Ocampo no sabe si mañana Guerrera no lo llama y puede cambiarlo porque es distinto, una cosa es el concejal, elegido por el voto, al ratón Ocampo lo eligió a Alexis Guerrera para que sea el delegado, y en algún momento lo puede cambiar porque tiene un desgaste, por ahí yo digo, un gabinete por ahí puede tener cambio, pero bueno, nosotros tenemos un líder que ha trabajado mucho, que ha gestionado, que ha conseguido, y bueno, y es por esa una de las razones que yo sigo trabajando, el día que vea que Guerrera no tiene ganas, yo voy a ser uno que voy a dar el paso al costado, que en algún momento va a tener que haber un cambio delegado, porque esto no es para toda la vida, yo la tengo recontra mil clara que esto es de paso, pero bueno, yo lo que tengo en claro es que trabajo, por eso ese compromiso con Guerrera, con la buena relación con los funcionarios porque los necesito, pero por sobre todas las cosas el compromiso mío con la gente de Germania, y date cuenta que todas las elecciones las hemos ganado, mirá si no voy a tener ganas mañana a las 7 de la mañana de ir de vuelta a la delegación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!